Valenciano ya quiso anoche encontrar al Cañete más desafortunado en cuestión de género recordándole esta frase que él dijo hace 10 años. Al regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. El día que Cañete pronunció estas palabras estuvo igual de desatinado que en muchos de los momentos del cara a cara de ayer. La mejor política social desde luego es aquella que va a ser una política económica que genere crecimiento económico y empleo. La lectura incesante secó a un Cañete sediento de hablar de herencia. 3.346.000. ¿Le suena algo esa cifra, señora Valenciano? La candidata socialista solo fue capaz de despejar a Córner con un pobre y tú más. Si quiere que hablemos de herencias, hablemos de herencias. Por ejemplo, de las que usted ha dilapidado. Desde luego ni ese ni este. Cuando se abre la brecha. Fueron los mejores momentos de Valenciano. Arias Cañete le muestra tablas con datos y ella rebate con una muy mejorable respuesta. Es increíble que diga eso. Yo no sé quién le da a usted esas cifras, señor Cañete. La líder del PSOE tampoco fue capaz de utilizar en su favor a la gran ausente en el cara a cara, la corrupción. Solo esta mención irónica. Los paraísos fiscales a ustedes no les gusta mucho hablar de ello, porque mire que han viajado ustedes a alguno de ellos. Mire que han viajado ustedes a Suiza. Pero nada más. Y eso que Cañete se empeñaba en ponérselo fácil. Y eso es incontestable. A ver si negando los planes del gobierno sobre el aborto. Han escondido la ley del aborto porque saben que en esta campaña les puede hacer mucho daño. Pero ¿de qué está usted hablando, señor Valenciano? Si no hay ningún proyecto de ley que haya entrado en las cortes para ser debatido. Oloando las bondades del rescate bancario. Nos han dado un crédito en unas condiciones maravillosas. Así que el debate enganchó a muy pocos espectadores. Solo lo vio el 9%. El cara a cara perdió en audiencia contra todos sus competidores. Antena 3, Tele 5 y contra el jefe infiltrado de la Sexta.